Tu es diablo larga aviota Usaste el ancho mar Por otro amor me dejaste Y yo sin poder volar Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte Las alas te dejo retar Para que, para que nunca me dejes Y que sepas y que entiendas Que te quiero, ya no quiero Estar sufriendo en esta vida Para que, para que si no hay por qué Y para que, si, 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 si Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte Las alas te dejo retar Las alas te dejo retar Para que, para que, si, 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 si